¡Hola amigos! Seguimos en la pool party del Cabana Beach y bueno, ahorita estoy con otra de mis amiguitas ganadoras. En la playa, ¿a quién de plano no te le acercarías? Pues no sé, al típico borrachín, ¿no? Ya sabes que anda por ahí merodeando. Hombres, chequen el dato, borrachos, no, no liguen borrachos, es terrible. Bueno, seguimos en contacto, no se pierdan, estamos en el Cabana Beach y mañana vamos a continuar con más actividades padrísimas durante el día. ¡No se muevan! ¡Suscríbete al canal!